Después de tanto tiempo de haberte conocido Ay mira y el cilindro te quiero proponer Porque en ese momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quieres nos casamos de la forma que quiera Te juro por la iglesia y por lo civil Pero el cilindro era que sin mi consentida Contigo toda la vida yo sería feliz Música Lo único que quiero es que seas para mi De cualquier manera Mi 10 y linda Lo único que quiero es que seas para mi Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Música 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 Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Si por la iglesia o por lo civil Si por la iglesia o por lo civil Música 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 Música